¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos a través de Estrella TV Las Carolinas, canal 16 aquí en Charlotte, Carolina del Norte y a través de cable en Spectrum, canal 811. A toda la gente que nos ve en Carolina del Sur, también a través del canal 29 y canal 31, tanto en Estrella TV Las Carolinas como Quiero TV USA, en la Florida, a través de los diferentes sistemas de cable y señal abierta. Por supuesto, desde Charlotte hacemos Hola News, edición especial, una producción de North Sand Media para cada uno de ustedes que nos acompañan día a día. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Los urbanistas dicen que se están preparando importantes proyectos de mejora y embellecimiento del Boulevard Concours Mill con la intención de proyectar un mayor turismo en el área. Los funcionarios de Concours están planeando grandes cambios en el Charlotte Motor Speedway y Concours Mills. El objetivo es sacar provecho de los destinos turísticos, mejorando las carreteras y la comunidad circundante. Para financiar las mejoras, la ciudad planea establecer un distrito de servicios municipales, por sus siglas en inglés, MSD, para generar ingresos fiscales adicionales. Se crea un límite cerca del área y todos los que se encuentran dentro de ese límite pagan impuestos adicionales. Pero luego ese dinero que se genera a partir del impuesto se queda en el área para realizar mejoras, dijo Kayleigh Caton, gerente de diseño del Departamento de Planificación de la ciudad. Eso significa que la mayoría de los costos del proyecto recaerán en los restaurantes y tiendas de la zona. Es una práctica común que se observa en otros distritos comerciales, como South Park, en Charlotte y el centro de Concours. En la actualidad, Concours Mills Boulevard es conocido en parte por su tráfico. No es ningún secreto que la congestión es un problema aquí en el boulevard, dijo Donna Carpenter, directora ejecutiva de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Condado de Cabarros. Sin embargo, los urbanistas quieren que sea un lugar donde los visitantes y los residentes puedan aparcar, quedarse y disfrutar. Tienes el centro comercial Concours Mills, tienes el Speedway, hay muchas cosas en el medio con los hoteles y los visitantes. Pero ¿cómo creamos un verdadero distrito de entretenimiento y lo unimos todo?, preguntó. El área ya impulsó el éxito del Condado de Cabarros, señala Carpenter. Es una de las salidas más concurridas del estado de Carolina del Norte, comentó. El gasto es uno de los más altos del estado de Carolina del Norte. La Oficina de Convenciones y Visitantes del Condado de Cabarros informa que el condado ganó 566 millones gracias a los visitantes en el 2022. Carpenter cree que es la marca, el embellecimiento y la conectividad que sacarán provecho de esto. El público también ayudó a diseñar las mejores recomendaciones, incluidas masaceras, ciclovías, arte público y pequeños parques. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. A partir de este martes 13 de agosto regresaron a clase muchos jóvenes y niños del Condado de Charleston, Carolina del Sur. La superintendente indicó que las aulas cuentan con el 100% de los maestros necesarios para atender a un poco más de 50.000 estudiantes. Carlos Cárdenas nos amplía. 50.000 estudiantes del Condado de Charleston regresaron hoy martes 13 de agosto a sus aulas de clase, con el 100% de los maestros contratados. Así lo indicó la superintendente Anita Huggins. La funcionaria explicó que es un momento histórico para el Condado. Estamos emocionados de darle la bienvenida a casi 50.000 estudiantes y sus familias. Hoy abrimos nuestras aulas con todo el personal y con todos los educadores. Este es un momento histórico. No recuerdo que se abrieran todas nuestras aulas y que estuvieran todas cubiertas por personal certificado. El éxito de esta meta se logra gracias al incremento de salarios para maestros y otros funcionarios del distrito. Explicaron voceros que en el año 2023 se aprobó un incremento de salarios a 5.000 dólares y este año, en el mes de junio, se aprobó otro aumento a 8.000 para todos los docentes. Bill Brickman, jefe de Recursos Humanos y su equipo, trabajaron en el último año para contratar a los mejores y más brillantes maestros. Esto es particularmente digno de mención. Por primera vez implementamos para este año una fórmula de financiación estudiantil ponderada que requirió la contratación adicional de aproximadamente 250 personas. Este año se contrataron 547 maestros para cubrir todas las vacantes y disponer de los 3.600 docentes que necesitan los colegios del condado de Charleston. Además, se hizo una contratación adicional de 227 profesionales o personal para lograr esta contratación y dar el inicio a clases. Este año cubrimos 547 vacantes. De estas, 82 eran docentes de educación especial, que es una de las áreas más difíciles de reclutar y cubrir. Eso es asombroso porque la educación especial es fundamental para este distrito, por lo que estamos muy emocionados y orgullosos. Además, se trabajó arduamente en verano para lograr esta meta. Este año también se ampliaron las opciones de cuidado infantil para los trabajadores y se agregaron 18 rutas de autobús nuevas. La superintendente Huggins dijo que la línea directa de regreso a clases está habilitada para que las familias del distrito envíen preguntas e inquietudes. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. En otras noticias, un estudio de Hola News, edición especial, ha dado a conocer que los distritos escolares del país no tienen un adecuado manejo en el seguimiento de las conmusiones cerebrales, así como usted lo oye, que sufren los alumnos durante su estancia en los planteles. Con tan solo 11 años, Hope Willey ya sufrió múltiples lesiones en la cabeza durante el recreo en dos escuelas diferentes. La estudiante de las escuelas de Charlotte Mecklenburg dijo que sigue viviendo con el impacto. Willey es uno de los aproximadamente 2.3 millones de niños en todo el país, como mínimo, diagnosticados con una lesión cerebral o una conmoción cerebral. Pero el problema es probablemente mucho peor debido a que no se informan los casos o a que los niños ni siquiera son diagnosticados en primer lugar. Una investigación de Hola News descubrió que las escuelas no registran de manera consistente las conmociones cerebrales en el patio de juegos, en el gimnasio y en el campo, lo que hace imposible comprender completamente con qué frecuencia se lastiman los niños, qué deportes practican y si los esfuerzos para mantenerse seguros realmente están funcionando. Realmente necesitamos mejorar nuestra recopilación de estos eventos y nuestra captura, para que podamos hacer llegar estos datos a las organizaciones, miembros de la comunidad deportiva, que los necesitan para tomar medidas, dijo la directora del Centro Nacional de Investigación de Lesiones Catastróficas en el Deporte, Kristen Cusera, PHD. Si vamos a determinar si se han tomado medidas o reglas y si han sido efectivas para reducir los resultados que nos interesan, tener esos datos es realmente importante, comentó. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora nos vamos a noticias internacionales. El Estado mexicano de Jalisco continúa siendo la provincia a nivel mundial con el mayor número de desapariciones forzadas. De esto nos habla Miguel Ángel del Toro. Son madres que lloran por la desaparición de sus hijos en un estado como en Jalisco, México, en donde la delincuencia azota cada día más con más fuerza. Y en donde casos como el de la señora María Patricia, quien vive momentos de angustia al no saber el paradero de su hija, Keila de 25 años de edad, y de su pequeño nieto, Alexander, quienes desaparecieron desde el pasado 29 de julio. La incertidumbre de no saber qué está pasando, dónde está, si come, cómo lo tienen, si es que lo tienen, o a últimas instancias, si él ya no está con nosotros. Casos como estos suceden todos los días en un país como México, en donde existen más de 1.200 colectivos de búsqueda, y en donde las madres buscadoras arriesgan también sus propias vidas. Si no están las fiscalías, las policías, hay instituciones que dentro de sus competencias lo que tienen que hacer es muy importante para la búsqueda, por ejemplo, dar información. Pensemos en el sistema de salud, pensemos en el sistema penitenciario. Es así que Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León se encuentran el mayor número de personas desaparecidas de todo México. Informó para Hola News, edición especial, Miguel Ángel del Toro. Muchas gracias Miguel Ángel del Toro por la información. Bueno, llegó el momento de darle el paso a nuestra querida Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas desde la sala de redacción. Adelante Alejandra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Hola News, edición especial, efectivamente desde la sala de redacción. Hemos revisado cuál es la información más relevante de último momento y aquí se las presentamos. Es el primer día de clases para muchos estudiantes en todo el condado de Lancaster, pero los padres se enteraron de que algunas de las rutas de autobuses del Distrito Escolar para el lunes eran incorrectas. El Distrito Escolar publicó en Facebook a las 9 p.m. del domingo que había errores importantes en las rutas de los autobuses. Un padre y su hijo de 11 años reportados como desaparecidos en Gastonia el martes fueron encontrados el sábado en Texas, confirmó la policía. Un funcionario del Departamento de Policía de Gastonia dijo que el niño de 11 años fue encontrado a salvo y está con su familia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la acusación de Ismael Elmayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, sobre que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, iba a reunirse con él el día que lo detuvieron, es parte de la campaña en su contra. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una estupenda tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra, por la información. Nosotros vamos a una pausa, pero al volver vamos a hablar un poco de Donald Trump. ¿Qué estará haciendo en estos momentos? Regresamos después de la pausa. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto. Friquito, una moseta no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Vamos a hablar ahora de Donald Trump, que realizará un rally en el Harrah Cherokee Center de Asheville, Carolina del Norte. Esto es para hablar sobre la economía como parte de su campaña a la presidencia de aquí de los Estados Unidos. La campaña Trump-Banz anunció el fin de semana que el expresidente Donald Trump estará en Asheville para hablar sobre la economía del país. En el anuncio, Trump criticó las políticas económicas del presidente Biden y se espera que haga más críticas durante el evento. El evento se llevará a cabo en el Harrah Cherokee Center a las 4 p.m. el miércoles. Las puertas se abrirán a las 13 horas. Para saber más información acerca de las entradas, puedes visitar www.even.donaldjtrom.com-events-president. Solo se pueden registrar hasta dos entradas por un número móvil del evento. Todas las entradas se adjudican por orden de llegada. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Continuando con noticias de nuestra compañera Lilia Salgado, que nos ha preparado un reporte especial sobre cómo se encuentra actualmente la calidad del aire aquí en Charlotte, Carolina del Norte, ante la playera de construcciones en la ciudad. Por supuesto, Lilia Salgado nos amplía. Decenas de miles de personas se mudan a Charlotte cada año, pero cuanto más gente, más desarrollo hay. A donde quiera que uno mire en Charlotte, parece que se está construyendo un nuevo edificio. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué efectos tiene toda esta construcción sobre nuestra calidad del aire? Hace apenas unos años, South End era conocido por su ambiente industrial. Hoy en día está el sueño de cualquier desarrollador inmobiliario, ya que están abriendo apartamentos, restaurantes y tiendas uno tras otro. Con el desarrollo veremos el impacto, dijo Daisha Wall, gerente del programa de ciencias comunitarias de Clean Aire NC. Si bien el desarrollo es bueno para construir la ciudad reina, Walls dijo que hay impactos que no se pueden ver. Las partículas en suspensión son una forma de contaminación del aire, es lo que llamamos un cóctel tóxico, explicó Walls. Para descubrir cuánto nos afecta, nos sentamos con Wall y también analizamos el informe sobre el estado del aire de la Asociación Estadounidense del Pulmón desde el año 2017 hasta ahora. En los sitios de construcción se verán partículas y ozono, dijo Walls. Las partículas incluyen polvo, ogin, humo, sulfatos, metales y alergenos. Una vez que está en el cuerpo permanece allí, dijo Walls. Se infiltra en los pulmones, pasa el torrente sanguíneo y puede causar asma, bronquitis y otros problemas de la salud. Con este conocimiento comenzamos a preguntarnos cómo le está yendo al área metropolitana de Charlotte con las partículas y la contaminación en general. En lo que respecta a las partículas en suspensión, el informe de la ALA indica que el condado de Mecklenburg está empezando a ver cada vez más partículas en suspensión con el paso de los años. En el 2017 obtuvimos una calificación de A, luego en el 2018 una puntuación B y en el 2024 obtenemos una C, lo que significa que tendremos más días con alta contaminación por partículas y no es solo el desarrollo lo que lo causa. Las principales fuentes son los automóviles, el humo, las barbacoas, cualquier cosa que emita algún tipo de humo, dijo Walls. Sin embargo, hay buenas noticias. El condado de Mecklenburg ha mejorado en lo que respecta a los días con alto nivel de ozono, pasando a reprobar en el 2019 a tener ahora una C. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias mi querida Lilia. Bueno, luego de las fuertes lluvias y el paso de la tormenta Debbie, las autoridades iniciaron la recuperación de vías. Por supuesto, a la vez también han lanzado las recomendaciones a toda la comunidad que requiera solicitar alguna ayuda federal para reparaciones de los daños. Carlos Cárdenas nos amplía. Reza el refrán que, después de la tormenta, llegue la calma. A unas filas, autoridades del condado de Dorchester hicieron un llamado a la comunidad para que en este periodo de post-tormenta siga las siguientes recomendaciones. Primero, tenga cuidado con la fauna silvestre arrastrada por las crecientes de agua. Las inundaciones pueden desplazar a animales peligrosos como serpientes y caimanes. Evite manipular o acercarse a cualquier animal salvaje, especialmente reptiles. Cuide su mascota de algunos depredadores y comuníquese con el control de animales al 843-832-0015. Segundo, cuide su casa del moho. Con las inundaciones pueden aparecer esta clase de problemas que perjudican la salud de las personas. Cuando sea seguro, se recomienda secar y limpiar la vivienda usando las herramientas y la protección necesaria. Use ventiladores para reducir los niveles de humedad. El condado de Dorchester está distribuyendo baldes que contienen suministros de limpieza especiales para realizar esta labor de manera segura. Tercero, si tiene daños por la inundación, comuníquelo a su compañía de seguros. También repórtelo al condado de Dorchester al 843-832-0393. Esto es fundamental para respaldar las solicitudes de programas de asistencia federal. Desde Charleston Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Y hablando del clima, vamos a hablar ahora de cómo se comportará el clima, por supuesto. Aquí tenemos la información en Hola News, edición especial. Hola News, edición especial. Hola News, edición especial. Así es como se comportará el clima. Le vamos a dar ahora el pase a nuestro querido Capitán Gato. Está con nosotros. Adelante, Capitán. Bueno, la tan famosa y nunca bien llevada League's Cup, patrocinada absolutamente por Apple, que es la que suelta el dinero, pues llega ya a la etapa de octavos de final. ¿Qué quiero decir con esto? Son solo 16 equipos los que quedan de cara a lo que va a ser la final. Y si usted cree que porque se juega en Estados Unidos se va a pagar una buena bolsa, la realidad es que la bolsa al ganador son solo 2 millones de dólares. En fin, de los equipos que quedan, quedan 6 equipos mexicanos y el resto son norteamericanos 10 o estadounidenses. De los equipos mexicanos que siguen en esta ronda son Pumas, que juega esta semana. Cruz Azul va contra Mazatlán. Eso es un equipo, un juego entre equipos de la Liga MX. Queda Tigres, queda Toluca y queda América. El AME para variar, que no deja mal a nadie. Este equipo es interesante porque mientras se le acusa de que abre la cartera, de que gasta en jugadores, de que, bueno, lo hace lo mismo Tigres, hace lo mismo Cruz Azul, hace lo mismo Rayados y no les da la fórmula. No sé si habrá que preguntarle a América cómo le hace porque yo lo digo y lo digo abiertamente. Yo sigo al Guadalajara, pero no soy chivermano. La realidad y lo cierto es que puede usted criticar lo que usted quiera a la América, lo puede querer o lo puede odiar. Ese es otro asunto. Pero dejar de reconocer que es un equipo de la Liga MX que con todo y chequera, logra cosas importantes, es entrar a una discusión futil. Los hechos y la evidencia ahí están. Lo verdaderamente cierto es que cualquier equipo, si usted le va al Real Madrid, le va al Manchester, le va al equipo que usted quiera, ha sido la chequera y no necesariamente la pura formación de jugadores los que lo llevan a esos campeonatos. El fútbol de hoy es un espectáculo, es un negocio y por lo tanto responde a un mercado y un capitalismo puro y duro. El que tiene más dinero y tiene más idea compra a los mejores jugadores y por tanto, como dicen por ahí, compra campeonatos. Bueno, si lo quiere poner así, adelante. Quédese. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido, rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza en el brazo, impedimento visual repentino, dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacito, friquito, una mozeta no. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Y bueno, como les dije, oficialmente fue inaugurado el Artist Walk Skate Park en el área de Riverside de Jacksonville, Florida. Un parque público de patinaje para todas las edades y niveles de habilidades en el downtown de la ciudad. Adelante con la información. Terminó la espera para los patinadores. El Artist Walk Skate Park en la parte baja del puente Fuller Warren pasó de un sueño y proyecto a una feliz realidad. Un espacio vacío bajo una enorme estructura de concreto y metal es ahora un punto de encuentro y diversión para todas las edades. Aquí nos hacía falta un skatepark hace mucho, más en esta zona porque siempre nos tocaba trasladarnos hasta Orange Park o hasta el lado del parque Cuba Hunter. Entonces aquí este skatepark nos está facilitando la vida mucho. Tomó algo de tiempo, pero el parque finalmente está abierto y los patinadores no tardaron en llegar. Para ellos es una oportunidad de salir, aprender nuevas habilidades y mantenerse activos. La gente puede venir aquí a patinar, puede venir la familia, pueden venir los hijos, pueden venir todas las personas y pueden disfrutar el día. Jacob y su hijo Mario son dos de los visitantes que frecuentemente vendrán al parque. Queda cerca de su casa y lo disfrutan al máximo. Me gusta el parque, está muy bonito y está muy grande y todos los niños lo gustan. Es muy bonita, me gusta el comandante Rolling Bridge, me gusta la gente, es bien, me gusta todo, me gusta la rama, todo, es bueno. Desde los aficionados hasta los más profesionales tienen ahora un lugar para desarrollar sus destrezas. He practicado patinando en la tabla por 18 años. Me gusta, estaré aquí todo el tiempo que pueda, me encanta el parque, es una obra de arte, una obra maestra. El parque realmente es genial, Jacksonville necesitaba algo así. Muy emocionado porque abrieron este parque, fue como un año de espera, pero es realmente agradable, genial, hay mucha gente aquí. Lo próximo en este proyecto es un espacio para los artistas locales. También se prevé dentro del proyecto la ampliación del Art Market Riverside. Esto tardaría aproximadamente un año. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Muchas gracias por la información, nosotros de esta manera llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana, por supuesto, en Hola News, edición especial. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Soy Alex Ruiz, con permiso. Soy Alex Ruiz, con permiso. Soy Alex Ruiz, con permiso.